Y lo veíamos, cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucal con el propósito de reconocer los beneficios de una boca sana, crear conciencia sobre temas relacionados con la higiene bucal en todas las edades y por eso mantener una salud bucal adecuada. Hay que tener en cuenta que nos permite, entre otras cuestiones, masticar y procesar adecuadamente los alimentos, favorecer el proceso de la digestión, también contribuir a mantener una buena salud en general y apreciar mejor el sabor de las comidas, así como prevenir enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, que está demostrada su relación con la salud bucal. Tener la boca, los dientes y las encías sanas son aspectos bien claves para una vida saludable. De esta manera evitaremos complicaciones y enfermedades. Ahora bien, ¿cuántas enfermedades bucales existen? Ahí lo tenemos en esta tabla. Las caries, que son los daños que producen bacterias mediante ácidos que atacan la superficie del diente o esmalte. También la gingivitis, inflamación de las encías que causa sangrado, enrojecimiento, dolor e inflamación. También la periodontitis, que es una enfermedad inflamatoria crónica. Y el cáncer bucal, que puede afectar los labios, la lengua, la cara interna de las mejillas, el paladar, las glándulas salivales y también los maxilares. Pero, ¿qué cuidados generales debemos mantener para evitar esas enfermedades? Pues bien, para tener una boca sana es importante realizar, primero, un correcto cepillado, pero además lo tienen ustedes en pantalla. No fumar y limitar el consumo de alcohol. También realizar el autoexamen bucal para la detección precoz de trastornos potencialmente malignos. Los adultos mayores deben mantener una adecuada higiene de las prótesis dentales y la cavidad bucal son algunos de los elementos que hay que tener en consideración. Y ante los siguientes síntomas o signos de alerta, es preciso realizar una consulta estomatológica. Hablamos de dolor al consumir bebidas o comidas frías o calientes, sangrado de las encías, movilidad, cambio de color o posición de las piezas dentarias. Los piercing o aros en los labios o lenguas que tanto gustan en muchas ocasiones los jóvenes retienen alimentos y microbios que aumentan el riesgo de enfermedad bucal y pueden romper o desgastar los dientes. En nuestro país, los servicios estomatológicos del primer nivel de atención están organizados en correspondencia con los consultorios médicos de la familia. Y además, se da una atención diferenciada a las estantes como parte de sus controles prenatales y se preparan para el cuidado de las encías de la cavidad bucal de su bebé. Compartimos con la doctora Mariela García Jordán. Ella es jefa del Departamento de Estomatología del Ministerio de Salud Pública a propósito de esta fecha y esto fue lo que nos dijo. Nuestro modelo de atención estomatológica prioriza acciones de educación, promoción de salud y prevención de enfermedades dirigidas a toda la población con énfasis en niños y jóvenes menores de 19 años, las gestantes, las madres de niños menores de un año, los discapacitados y los adultos mayores. Dichas acciones van encaminadas a lograr un incremento del estado de salud bucal de la población. Se ejecutan dentro de las instituciones asistenciales y también en las escuelas con el fin de que los niños y adolescentes, que es la población en la que se deben inculcar los buenos hábitos y costumbres, tengan una salud bucal placentera. Además se realizan acciones en otros escenarios ubicados en las comunidades como son los consultorios de médico y la enfermera de la familia, hogares de ancianos, hogares maternos, tanto en zonas rurales como urbanas. El diagnóstico precojo de enfermedades, incluidas las lesiones potencialmente malignas a nivel del complejo bucal, también constituyen prioridad de la atención por nuestros profesionales. En todas las provincias del país se han desarrollado un grupo de actividades para celebrar la fecha y desde esta oportunidad nuestro reconocimiento a todos los trabajadores y estudiantes que brindan atención estomatológica a nuestra población en este día.